Buenos días, en esta segunda masterclass del segundo módulo de responsabilidad social corporativa me gustaría haceros un citado, me gustaría haceros una propuesta, una provocación y es, me gustaría describiros una empresa y que fuerais viendo si eso que estoy describiendo es una empresa responsable es una empresa que cumple con un código de conducta, con unos valores y de alguna manera es una empresa que podríamos llamar sostenible. Hemos analizado y hemos estudiado y vamos a estudiar en este módulo todo lo que una empresa tiene que cumplir o puede cumplir o qué herramientas tiene en su mano para poder ser llamada una empresa responsable. Bien, vamos a plantearnos una empresa con valores hablamos de una empresa muy grande, de una empresa con una facturación de 26.000 millones de euros al año es una empresa que da trabajo a 55.000 personas, además un empleo digno, un empleo con unos buenos salarios y con unas condiciones de trabajo aceptables. Esta empresa de la que estamos hablando es una empresa que ha tenido para sus shareholders, es importante, un beneficio el pasado año de 3.000 millones de euros hablamos de una cantidad muy grande. Además, esta empresa paga el 65% de sus ingresos en impuestos el año pasado 17.000 millones en impuestos, prácticamente un 2% del PIB español. Además, es una empresa muy comprometida con la seguridad de sus trabajadores, de hecho gasta 24 millones de euros al año solamente en prevención de riesgos laborales. Esta empresa además tiene un compromiso con las comunidades digamos alrededor de sus instalaciones y de sus plantas, de hecho desarrolla un montón y una serie de proyectos con un importe aproximado de 16 millones de euros al año. Realmente, además esta empresa dentro de ese compromiso con la sostenibilidad fue la primera empresa de su sector en tener y publicar un informe de sostenibilidad que además, por supuesto, certificaba según el Global Reporting Initiative, según el GRI. De hecho, esta buena forma de hacer las cosas, esta responsabilidad, era bien planteada y bien reconocida por las bolsas internacionales. De hecho, durante muchos años fue única y luego líder en su sector en el Dow Jones Sustainability Index, que es el índice de la bolsa de Nueva York, como hemos visto, que sirve para plantear estos temas. Pues bien, además, esta empresa tiene un código de conducta de los más estrictos y profundos de su sector. Es un código de conducta que cuenta con principios de negocio, con un código de conducta empresarial, se tiene en cuenta las relaciones con los proveedores y se dice cómo deben ser esas relaciones. Además, se tiene en cuenta las relaciones con el entorno, todo el tema de la prevención de riesgos laborales, la lucha contra la explotación infantil como una raya por la que no se puede pasar y además trabaja por la biodiversidad y el cuidado del planeta. Y todas estas cosas las hace además de manera consciente, comprometida y realmente integrándola en los valores de los trabajadores. Y ahora yo hago una pregunta, ¿esta empresa que yo he descrito es una empresa responsable? ¿Es una empresa sostenible? Bien, pues depende de cada uno, yo no voy a dar la respuesta. Me gustaría que cada uno de vosotros dierais la respuesta e internamente dijerais si esta empresa, si una empresa que cumple con todos esos estándares se puede considerar una empresa sostenible, una empresa responsable, una empresa en la que merecería la pena trabajar. ¿Vosotros, si os ofrecieran trabajar en esta empresa que he descrito, querríais trabajar en ella? Pues bien, yo lo hice, yo trabajé en esa empresa. Esa empresa, ¿sabéis cuál es? Esa empresa se llama British American Tobacco. Es una de las principales productoras de tabaco del mundo, con marcas como Lucky Strike, Palmer, Dunhill, Ken... Todo eso que he contado antes. Es cierto, solo tiene una pequeña pega. En España, 5.000 personas mueren al año por consumir su producto. Un producto de innecesario consumo, un producto que no da ningún valor añadido. Y ahora nos preguntamos, ¿esa empresa es responsable? ¿Puede serlo? Hay quien dirá que sí, hay quien dirá que no. Yo simplemente os planteo la duda, os la dejo ahí y respondedla a vosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias.